Si yo mandando mensaje a la familia Guzmán en el ojo del huracán y vieran todo lo que posteo, que yo creo, bien lo decías, que está un poquito en su contra ahora, porque hay cosas que no coinciden como es. Vamos a leer parte de lo que estuvo posteando este fin de semana, dice, si ya sé, supéralo, y a qué hueva, ¿por qué no le regresas el departamento y el coche a tu mamá? Bla, 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 bla. Sí, desgraciadamente, esta es mi vida y la realidad. Si a mí no me gusta mi historia, ¿qué te hace pensar que a ti sí? La verdad incomoda a muchos, pero no deja de ser verdad. Solo quiero justicia. A ver, luego dice, qué asco que una persona, por ser artista, quiera mostrarse como una buena persona, cuando tiene el corazón negro de maldad destruyendo un ser humano desde su niñez. De todo esto deduzco la gran envidia, por su hija se cree una escuincla de 15. ¿Cómo pueden existir seres tan retorcidos en todos los sentidos que tapan su caca, hijo? Pero ya la gente no es estúpida. Se dieron cuenta que la verdadera personalidad y del monstruito que se oculta tras la fama. ¿Qué pasa? O sea, para que vean que yo creo que Frida Sofía no ha sabido de alguna manera mediar, María Luisa, no sé qué opinas tú, como que ha dicho cosas que de repente han violentado a todo el mundo, que han hecho un escándalo en su familia y luego actúa de una manera que no sabes qué pensar. Fíjate que sería bueno preguntarle a su abogado, a Javier Olea, si esto le va a perjudicar, porque ellos ya, o sea, ya hay una demanda y cuando ya están ante las autoridades, ante las leyes, ya mucha gente hasta nos contesta, no, ya no te voy a decir nada porque ya eso, mis abogados ya me lo prohibieron. Claro. Y ella como que no sé qué le pasó el fin de semana. Pues estaba callada. Sí, había estado muy bien. Pero en realidad esto, bueno, judicialmente hablando, no le afecta en nada, ni le ayuda a Alejandra ni a Enrique Guzmán, quizá en la percepción que puedan llegar a tener, pero se basará en pruebas. A mí tampoco me parece que le perjudique tanto. Sí, obviamente, si te vas a quejar tanto de tu familia, pues en algún momento por dignidad le dices, ahí está tu coche, no necesito nada de ti, ahí está todo lo que me diste, no necesito nada de ti, porque no tienes 20 años. Será lo único reprochable, pero judicialmente no le afecta en nada. Sí, pero de todos modos ya vas a ver, si después observamos las redes, todo el mundo en contra de ella, devuelve la casa, devuelve el auto, no te metas a decir cosas. O sea, yo abogado sí le cierro la boca. Sí le cierro la boca. Sí, yo le digo, no vuelves a hablar hasta que esto no suceda. Se lo hubieran cerrado. No vuelves a hablar. Porque acuérdense cómo es Frida Sofía, nada más es tantito y le das y bueno, se va como hilo de media. No, se va como hilo de media. Y se le ha quedado callada, pero ¿qué creen? Por su parte, los fans de Alejandra Guzmán, pues no se quedaron callados, ¿eh? Y organizaron una mancha, una mancha no, una marcha en línea a favor obviamente de la cantante con el hashtag que dice todo con la Guzmán. Publicaron mensajes de apoyo a la cantante, pues ellos creen que en su palabra y por supuesto que dudan absoluta y totalmente de lo que cuenta Frida Sofía. Eso es el apoyo a Alejandra Guzmán. Bueno, pues esos son los fans, sabían. Sí, son los fans. Era normal. Son los fans, pero te voy a decir que tenía razón también, María Luisa, y lo que dices, Marta. ¿Habían estado calladas? ¿Qué a lo que le corresponde ahorita a Frida Sofía? Quedarse callada. ¿Para qué? Si estás en un juicio, no hables. ¿La riga tantito? Total. O sea, una palabra mala, mal hecha y ya lo... Le rascas la colita para que seamos claros y luego luego se suelta. Sí. Sí, sí. No creo, fíjate, Maguicha, creo, ¿eh? O sea, sí entiendo que el abogado le ha de decir quédate calladita, pero las pruebas ya las tienen. Es que además no estoy hablando con una persona inteligente, me disculparán todos, yo sí también apoyo a Frida, pero hay que ser sinceros. Sí, claro. No estamos hablando con una persona tan inteligente que ha manejado esto, sino que lo maneja más de lado... Emocional. Emocional. El enojo lo que viene. El riñón. Es reactiva. Claro, es reactiva. Funciona. Y aparte, lo que tú dices contesta visceral. Claro, claro. Cuando se enoja, se enoja y ya no mire lo que dice. Y ahí, lo de Alejandra Guzmán, yo ahí, y si fuese del equipo de abogados de Alejandra, del otro lado, pues simplemente le aconsejaría tanto a Alejandra como a Enrique, no le hagan caso tampoco a sus fans. Porque así como hay quien te ataca y te odia, hay quien te va a defender a muerte y ninguna de las dos posturas es 100% correcta. Ellos han quedado callados. Ellos se tienen que quedar a la mitad. Ellos han quedado callados. Ellos no han vuelto a hablar. Alejandra no ha vuelto a hablar. No. Enrique tampoco. Tampoco. O sea, ellos sí se han quedado callados. Yo lo hago así de, a ver, ¿alguien le contestó? Hay que fijarse si Enrique, si Alejandra. Nadie. Nadie. Pero se va a poner bueno esto. Para nosotros mejor. Para nosotros mejor. ¡Nada! Pero miren, para no te lo hacemos. ¡Que pase el desgraciado! ¿Es yo? ¿Quiere? ¿Tú? Bienvenido, mi querido. Vamos, vamos, vamos. Bueno, no, es que vamos a hablar ahora de Laura Moso, ya que estamos con esto. Pues es opinóloga, mi querida Laura, le gusta andar en todo lo que hay del chisme. Y por supuesto opina de lo que pasó con Frida Sofía, con todo este caso, con Alejandra Guzmán y Enrique. Ella nos da su opinión. Y aprovechamos también, ya que sabemos que no tiene pelos en la lengua, ¿qué piensas Laura Moso de todos estos famosos influencers que se vendieron en plena veda electoral? Aquí lo tenemos. Mira, yo, la verdad, no conozco el tema a profundidad y entonces uno no puede tampoco estar dando opiniones a la loca. Pero para mí una madre es sagrada. Entonces yo creo que cuando ya tocas a una mamá, la verdad, yo quiero mucho a Frida, le deseo lo mejor, pero hay cosas que pienso debieron haberse solucionado de otra manera. Esa es mi opinión, ¿no? Para mí una madre es la que te da la vida, o sea, es algo absolutamente sagrado. Y por qué esperar tantos años, ¿no? Porque su mamá, con todos sus errores, porque nosotros tenemos errores, ojo, nos equivocamos, estamos en el medio, sacrificamos muchas veces el contacto con nuestros hijos por el trabajo. Eso nadie lo discute. Pero hay una cosa que también es cierta. Con todos sus defectos, ella le dio la vida. Mira, más que el beneficio de la duda, debe haber sido muy doloroso lo que ella pasó, definitivamente, pero hay cosas que para mí, para Laura Bosso, son sagradas. Yo nunca, jamás rompería ese límite como lo que se refiere, por ejemplo, para mí, mi madre, ¿no? Lo que pudiera haber hecho o no hecho mi madre es mi madre. Entonces yo no podría jamás hacer algo así. Creo que hubiera sido mejor una reunirse, no sé, ¿me entiendes? Pero una madre para mí no se toca. Mira, México es un país donde a mí me han recibido como una reina y la verdad amo, lo quiero. Y en ese sentido, yo creo que tiene más valor una persona que es extranjera y renuncia a su nacionalidad para tomarla, la mexicana. Ahora, el tema este no lo conozco bien, pero lo que sí sé como abogada es que si hay una veda electoral y tú promueves, ya sea cualquier partido que sea, no sé, cualquiera, definitivamente es delito. Es delito porque la veda no se puede romper y entonces habrán las multas y sanciones correspondientes. Es una lástima, pero desgraciadamente es así. No, pero esto se pone mejor.